Con un fuerte aplauso, ella es nuestra, Huerto Bulasio. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de poder presentar mi disco, que ya está... Hoy sale el disco de Huerto Bulasio, eso hablamos, ¿no? Una gran artista tucumana está feliz, te llevó muchos meses hacerlo. Un año. Un año, ¿no? Un año, un año. Te llevó un año. Y hablábamos esto, ¿no? De todos los estilos que fuiste dando vueltas, ¿no? Por tu carrera. ¿Sos joven, pero empezaste de muy chica? Sí. ¿Estás en tu mejor momento? ¿Este es el trabajo que querías hacer? Este es el trabajo que quería hacer. Algunas veces uno, siendo artista, busca y busca y busca. Y por ahí uno no sabe cuál es la esencia del cantante. Mirá, yo 41 años, a los 41 años, supe cuál era mi esencia. ¿Por qué elegí el tango? Porque inconscientemente lo mamé. Pero lo mamé literal porque mi abuela, cuando era bebé, en la mamadera, me ponía un cosito que vos lo dabas vuelta y era la comparsita. Ah, claro, como un sonajero, como una cajita musical que la ponías en la mamadera. Y ella la daba cuerda y yo, o sea, yo tomaba la leche. Escuchando la comparsita. La comparsita. Entonces, yo no sé, a ver, todo esto es como loco, ¿no? O sea, es loco, pero bueno, el tango me ha llevado a cantar a distintas partes del mundo, como Nueva York, Barcelona. Y yo como que lo... Lo dejabas de lado siempre. Lo dejaba de lado siempre. Pero yo sabía que eso, el tango me hace como cantar hasta las vísceras. O sea, transmitir eso que yo quiero transmitir porque el tango es como muy visceral y como muy pasional. Y eso es lo que soy yo, visceral y pasional. Te llama, el tango te llama, ¿no? Sí, me llama, me llama. Y literal, lo mamaste literal. Literal. Ah, qué linda historia, ¿no? Porque siempre se habla de eso, ¿no? Desde los primeros momentos de la vida, lo que genera la música, ¿no? Y que llevó al mejor lugar. Sí. Pero es un tango que viene reversionado, ¿no? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué lo hago y por qué lo decido? Porque mucha gente joven no conoce nuestras raíces. Yo sé que acá Tucumán es la cuna del folclore, ¿no? Pero es Argentina, ¿no? Argentina es la cuna del tango y del folclore. Entonces, este tango viene versionado en pop y electrónica. Entonces, quiero que la gente joven también pueda disfrutar de esto, ¿no? Estamos escuchando. Un trabajo que vos decías, ¿no? Te llevó un año, pero también con una producción, una producción en Buenos Aires. Trabajaste mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Mucha plata, mucho trabajo, mucho tiempo. Yo quería que esto... Detrás de escena me preguntabas, ¿te gusta cómo está? ¿Cómo ha salido o cómo ha sonado? ¿Cómo sonó el trabajo? ¿Cómo sonó? Estoy felizmente conforme. Por primera vez en mi vida, porque nunca estaba conforme. ¿Sos inconformista? No, soy exigente y muy detallista y siempre, digamos, pensaba que no, que faltaba algo, que no, 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 acá no falta nada. ¿Y por qué hoy no falta nada? ¿Por qué? ¿Con qué equipo? Porque yo, digamos, estoy con un gran equipo. Pablo Lagarde es mi productor musical. Bueno, la voz y toda la mezcla y el máster en Ale de Estudios Rojos y los músicos, chicos. Los músicos de primera, el hijo de la gata Varela, que fue el que grabó la guitarra y el bajo. Y violín y bandoñón, los músicos de la gata. Bueno, qué lindo, qué lujazo. Y además decías, hoy, hoy está disponible cómo? ¿De qué manera? Ya, hoy, pero no sabía esto porque de verdad que pensaba que iba a ser la semana pasada, la semana que viene. Que viene. Y hoy me han mandado, hoy a la mañana, o sea, me lo han mandado y me han dicho ya está. Listo. Y justo venías a Vivo Tucumán y es importante que estemos acá para presentarlo, ¿no? Porque a partir de hoy lo van a poder escuchar, ¿no? A ver, lo estás chequeando, José, ahora. ¿En las plataformas? ¿En las plataformas? ¿En las plataformas, es así? ¿Ya está? Bueno, ahora mismo, ya, todos con sus celulares la buscan. Huerto Bulacio. Huerto Bulacio. Huerto Bulacio, es así. Nombre y apellido desde años que siempre estás compartiendo. Qué bueno que pudiste encontrar eso, lo que estabas buscando. Porque también, recordemos que tenías otra carrera, también integraste otro grupo. Y hay que tener valor para irse de algún grupo como son exitosos, como fue el de Musa. Me ha costado muchísimo, muchísimo, porque es como una pareja, ¿viste? Sí. Me ha costado muchísimo irme y tomar esa decisión. Claro. Me costó muchísimo porque las quiero muchísimo y porque, bueno, yo, has visto que uno cuando se va piensa que le dejen banda, pero no. No. O sea, es como necesitaba mi momento. Necesitaba, digamos, crecer y pienso que he cumplido un ciclo con ellas. Y la verdad que, bueno, ellas siguen triunfando, obviamente. Claro, está bueno. Y, nada, gracias a Dios que... Claro, y vos decidiste esto, esta resiliencia, ¿así es? Resiliencia. Yo te digo que estás más linda que nunca. Estás más linda que nunca, sí. Sí, porque, ¿viste que cuando se te nota muy segura, muy contenta, transmitís esa felicidad de que llegaste al punto que querías llegar como artista, ¿no? Y eso se refleja, no solamente en lo que vamos a escuchar musicalmente, sino también voz entera, tu mujer, tu manera de hablar, de llegar. La verdad que es muy lindo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no tan solo eso, sino que ha sido un trabajo muy interno. O sea, este disco es lo interno mío que he podido sanar y he podido curar. Y esto es el alma. Abro hoy las puertas de mi alma así, completa, porque es... Han hecho letras para mí, específicamente para mí, cuidadas por mí. O sea, y dichas, las palabras casi todas son dichas por mí. Entonces, es como que es mi vida entera. ¿A quién le canta? A todos. A la gente, a mí, me canto a mí, porque es primera vez que me canto a mí. Y también a todos esos amores o desamores que han estado a mi lado. Que también me han hecho ver que siempre, primero te tenés que querer vos para poder querer a los demás. Ese mensaje es hermoso más allá de... Para todo el mundo, ¿no? Más allá de los artistas. Nos hace llorar a todos. Hoy que hablamos de las lágrimas, ¿no? Lágrimas de emoción. Y te escucho y también digo, ¿estará la abuela también por algún momento que te hizo reencontrarte con ese tango? Sí, la abuela. Sí, sí, sí. Que te acompañó mucho. No me van a hacer llorar. No, pero es una abuela que te acompañó un montón, ¿no? Sí, un montón, un montón. Sí. En toda mi carrera. Ella, digamos, a los cinco años me ha llevado el coro de niños con Ana María Pernabacio. Y ahí empecé con la música, desde los cinco. Así que sí, ella es la artífice de eso. Claro. Uy, mira esto. Pero mira eso. ¡Qué lindo! Yo tenía 15 años ahí. Sí, qué lindo. Bueno, no, porque ahora se viene talento, ¿viste que se viene talento argentino? Sí, sí. Y qué bueno que vos supiste capitalizar tu ida a un reality, que también eso es importante, ¿no? Hacerlo. Sí, sí, la verdad que sí. Eso ha sido una experiencia, un aprendizaje único, ¿no? Único, que lo volvería a ser, por supuesto. Pero me ha quedado todo, todos mis amigos, la esencia. ¿Contactos? Todo, todo, todo. Y la verdad que feliz, feliz, feliz de estar acá con ustedes, compartiendo esto. Y nada, no, no, no puedo decir. No quiere llorar, no quiere seguir más, pero bueno. ¿Sabés qué hoy hablamos de eso? Porque uno llora también, no siempre de tristeza, de emoción, de alegría. No, de alegría. Creo que es muy meritorio hoy, ¿no? Y ese punto de la lágrima donde uno está y dice, qué lindo, llegué al lugar donde quería. Y la verdad que para nosotros es un placer. Cada vez que llega un artista, pero cuando llegas vos, por ejemplo, con esta frescura, con estos éxitos, nos encanta mostrarlo. Y que siempre venís y nos estás acompañando. Ustedes me acompañan a mí. No, no, pero claro, como siempre les digo yo a Lourdes, si uno no se quiere, no nos va a querer nadie. Y como dice la Mirta Legrán, como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan. Arriba todo lo que está en casa. Ahí está. Y vos sabés como por ahí nos mandan mensajes a la gente, oye, estoy pachucha, no sé qué. Arriba, ¿verdad? Escuchame. Acá, ahí, a la gente. A ver, a la pantalla. Señora, señor, vos que estás del otro lado, hoy es el día para empezar lo que quieras empezar y para empezar a soñar. Cuando, apostá por vos, apostá por vos, de verdad, apostá por vos porque hoy es el día. Ya levantate y empecé a pensar qué vas a hacer por tu sueño. Qué lindo. Yo te digo que le cambiaste el viernes a un montón de gente. Sí, a todos nos cambió. Yo voy a llorar también, chicos, en cualquier momento. Estamos ahí todos lagrimiando. No te vas. No. No. Acá hay que laburar. Acá hay que laburar. Hay que laburar. Acá se paga el bolo, querida. Acá hay que pagar. Acá hay que pagar. Sí, yo quiero que cante, quiero que desfile, quiero todo. Todo, todo. Pero lo vamos a hacer después de la pausa. ¿Sí? ¿Te parece huerto? ¿Te quedaste del programa? Sí, obvio. Dale, listo. Ya venimos, vamos a la pausa. No se muevan. Dale, dale a mi longa.